¿Qué es lo que estamos discutiendo? Los que existen, que van a existir más allá de que se modifique o no el artículo 34, porque no es que hoy no existen, hoy están, están designados, mal designados y no representan la voluntad de los trabajadores. Lo que les estamos diciendo es que esa designación sea con el voto directo de los trabajadores. Esto es lo que le pedimos a los senadores, no estamos diciéndole otra cosa. Hay que rescatar que aparte de elegir los representantes por el voto directo, que hoy los elige el gobernador de turno a dedo, lo que también contiene este proyecto es una asamblea semestral de afiliados cada seis meses, la posibilidad de revocatoria de los mandatos, que nos parece una cosa muy importante con el 5% de las firmas de los trabajadores, y que aparte los directores quienes ocupen esa función, cobren el mismo salario que cobran como trabajador para terminar con determinadas prebendas o privilegios que han tenido quienes han ocupado estos cargos. Para nosotros es elemental, nuestra obra social se está hundiendo, lo estamos pagando con la calidad de la salud, con la vida y con la muerte de nuestros compañeros. Por lo tanto, esta es prácticamente la única provincia que queda en la Argentina donde no podemos elegir por el voto directo. Yo quiero rescatar que todos los sindicatos que han estado acá presentes, ninguno ha venido a pedir ocupar un lugar a dedo el lugar de otro. Todos hemos venido a pedir una sola cosa, voto directo para elegir nuestros representantes en el directorio OCE. ¡Gracias!